Hicimos lo más difícil, el gol, después no tuvimos mucha contundencia a la hora de seguir generando y teniendo situaciones, pero el partido estaba controlado hasta que en el segundo tiempo vino ese error, que a ellos les permitió meterse en el partido y después defenderse, y nosotros con menos frescura para ir a buscar la victoria, nos faltó un poquito de energía. Marcelo, se viene Boca, los hinchas se fueron un poco preocupados del Monumental, ¿cuál es el mensaje para la gente? El hincha preocupado, no, el hincha tiene ganas de hace rato, que se viene viviendo este partido, de que los dos equipos han clasificado para la semifinal, y uno trataba de mantenerse al margen de todo lo que eso rodeaba, porque nosotros teníamos partidos anteriormente que jugar, y es muy difícil abstenerse de todo lo que se dice en torno a este partido, de lo que se viene diciendo, y nosotros teníamos que jugar con estudiantes, teníamos que jugar con Olimpo, y se seguía hablando de Boca, y bueno, ahora sí viene Boca, ya salido de esta seguidilla de partidos, tenemos que enfocarnos en el partido del jueves, más allá de los dos últimos resultados, que nos hubiese gustado ampliar la diferencia, pero bueno, el panorama sigue siendo el mismo, hoy somos punteros, estamos ahí arriba, con posibilidades de pasar a una final de Copa Sudamericana, o sea, el panorama es alentador, más allá de que estos dos últimos partidos no se pudo ganar. Es un clásico, y aunque uno venga mal, nosotros somos primero del campeonato, y Boca en este momento por ahí no tiene la posibilidad esa, entonces bueno, nosotros venimos bien, y como ellos también hacen hincapié en la Sudamericana. ¿Están jugando mejor que Boca? No sé si mejor, nosotros estamos en dos torneos en los cuales estamos peleando arriba. Mirar lo que viene, lo que te digo que puede influir, es un bajón lógico de cualquier equipo en el torneo, alguno lo tiene al principio, otro en otra etapa, nos tocó ahora. Por suerte tuvimos esa diferencia, y que realmente ahora nos sirvió bastante para conservar la punta. Y nada, mirar para adelante, somos protagonistas en las dos cosas, cambiar el pensamiento, saber que ahora jugamos el jueves otra competencia, y es un mano a mano muy lindo, que la verdad que para disfrutar, personalmente va a ser una semana muy linda con los tres clásicos que nos vienen. Creo que estamos bien, nosotros nos sentimos bien, y siempre somos protagonistas, y tratamos de buscar los partidos, creo que eso habla bien del equipo, de que el equipo está entero todavía, y que está preparado para esta última recta. Ariel, se viene Boca, la confianza está intacta, ¿qué partido imaginás que se va a dar en la bombonera? No, sabemos lo que es el entorno, lo que significa ese tipo de partidos, pero trataremos de estar tranquilos nosotros, seguramente ellos buscarán una diferencia rápida en su cancha, llevado por su gente, y bueno, nosotros trataremos de mantener la calma, de quitarle la pelota, y es ahí donde nosotros nos sentimos fuertes, así que trataremos de que el partido se dé de esa manera. ¡Gracias!